Un accidente de tránsito en la recta Cali-Palmira se registró este fin de semana. Varios heridos y una persona muerta registró este incidente. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Palmira reportó un nivel normal en los caudales de los ríos. Desafortunadamente el sábado en la hora de la tarde tuvimos un accidente grande, donde hubo involucradas 18 personas, y de esas 18 personas hubo compromiso directo de dos mujeres, mamá e hija, niña de 11 años, que estaba grave en Cali. Creo que la mamá que estuvo hospitalizada en Palma Real, en cuidado intensivo, parece que falleció. Y pues nos deja ese balance, ese accidente. El funcionario recordó que su dependencia está en continuo monitoreo de las posibles emergencias que se puedan presentar en el municipio de Palmira. Hemos tenido, a pesar de que ha habido lluvias esporádicas, hemos seguido con los... Ayer estuve en Puerto Amor, los Eibos, los Chorros, y los ríos están bajitos. Tenemos un buen colchón, a Maime, Bolo, Nima, Fraile. Hemos tenido también unos caudales bajitos que nos permiten como tener una posibilidad de aguante ahí. Y no obstante, estamos trabajando con, por ejemplo, hoy se tiene, se socializa con Acuaviva, el tema del plan municipal de gestión de ellos, el plan de contingencias que tiene Acuaviva, igual con palmaceo en residuos sólidos. Estamos trabajando en la conformación de los planes municipales de gestión de riesgo permanente todos los miércoles, en el tema de inundaciones, en el tema de forestales, en el tema de eventos masivos, en los que ha pendiente deslizamientos. Pero la verdad estamos dando fuerte y duro a estos temas.